Bueno, hola, ¿cómo les va? Seguimos con el terrimo de tutoriales uno atrás del otro. Trato de hacerlos cortitos, así no nos molestamos mucho. Quiero, a modo de información, decirle a muchos. Cuando piensan que la época del pejerrey en el mar, en nuestra zona, es solo en invierno y que en verano no hay pejerreyes. El pejerrey está todo el año en el mar, todo el año en el mar. Y también he escuchado varios tutoriales, he visto varios videos de gente que está en el Facebook levantando, que dice, comenzó la época del pejerrey, o no comenzó, sino va a comenzar. O dicen algunos que no sale el pejerrey en verano, porque el pejerrey es de invierno. Es muy común escuchar a los pejerreyes, ahora viene la época del pejerrey en invierno, en la laguna. Ni mucho calor, ni mucho frío está bueno para los peces, y es igual para nosotros. Si yo tengo mucho frío, no estoy cómodo, me quedo quietito. Si tengo mucho calor, me quedo quietito. El pejerrey pasa a ser lo mismo. En el mar, lo que tiene el mar, que el mar no se regula por temperatura ambiente, sino por las corrientes. Así que el mar nunca tiene el agua muy fría, ni tampoco muy caliente. Así que el pejerrey está todo el año. En la costa, Atlántica, Argentina, y más cuando tenemos agua verde. El pejerrey hay todo el año. Ahora que usted en verano venga y se entusiasme con la corvina, o con la brótola, o con el pez elefante. Pero el pejerrey pescamos todo el año. Y en las lagunas, si yo voy a pescar en verano, el pejerrey está. Tengo que ver que vaya bien temprano, que esa noche haya sido fresca, en donde haya oxigenado bastante la superficie, tirar cerca de la gamba rusa, o de los juncos, el pez va a estar cómodo, va a salir, y voy a sacar el pejerrey. Cuando ya calienta el sol, a mediodía, se va a cortar el pique del pejerrey. Pero el pejerrey de las lagunas está todo el año. Cuando hace mucho frío, tremendas heladas, y las lagunas son chicas o bajas, que los sufren mucho más, porque ahí sí se enfría el agua con la temperatura ambiente. En lagunas, en arroyos, canales bajos, no en los lagos profundos. Pero en lugares chicos o lagunas bajas, sí, se manejan por temperatura ambiente. Cuando hay mucho calor, se calienta el agua, el pejerrey va a picar al amanecer o a la noche. Cuando refresque y haya más oxígeno en la superficie. Y cuando tenemos pleno invierno, vamos a agarrar el pejerrey en el fondo. No lo busquemos arriba porque el agua está helada arriba. En el barro, va a ser así, vibra más. Así, y se entierra el abdomen y se pueden quedar ahí adormecidos días en el barro que se mueve. Así que, en invierno vamos a pescar abajo. Busquen el pejerrey abajo. ¿Por qué? Porque se separa del frío de arriba, porque el frío de arriba no llega abajo. Pero todo eso que yo les explico, esa regla que debe aprender el pescador, no se rige lo mismo en el mar. En el mar pescamos todo el año pejerreyes, pescamos todo el año escardones grandes, escardones chiquitos. Lo único que se espera en invierno sobre el pejerrey en la costa es el pejerrey de Manila, el corno. Quiero mandar un saludo a la gente de Caleta Olivia, que a veces me enojaron con razón, porque cuando hablo de la costa, hablo de la costa cercana a Mar del Plata y me olvido del sur argentino. Y quiero mandar un saludo a toda la gente del río Paraná, de la pesca del Paraná, que me piden mucho. Y yo, créanme que estoy cansado de hacer tutoriales acá. Me quiero ir a pescar. Así que vamos a hacer videos desde el río Paraná. No quiero seguir hablando. Y por supuesto que hablo mucho más del mar, porque es donde yo estoy viviendo, donde tengo acceso a todas las pescas. Y más en temporada, lenguado, pejerrey, lisas, corvinas negras, corvinas rubias, variadas. Ya vamos a ir al río y ya vamos a hablar un poquito más del norte y de otras pescas. Y también esperamos, por supuesto, invitaciones. Nosotros no vamos a bancar la nafta, vamos a ir a donde sea. Vamos a cambiar el vehículo, vamos a ir a donde sea. Pero allá esperen, no con una carpita o algo. Comida, comemos el pescado que pesquemos. Chau, hasta el próximo tutorial.